Selena es la dueña de esta quinta y hoy a las 11 de la mañana recibió amenazas por parte de familiares y amigos de Nicolás, el chico que falleció. ¿Cómo viviste ese momento? ¿Estás preocupada? ¿Tenés miedo de que vengan a hacerte algo? Miedo tengo, pero si ellos razonan un poco, van a decir, claro, si no murió acá el muchacho, de ninguna manera. Si habrá venido a bailar, se fue y murió a otro lado. Pero que me disculpen porque yo me tengo una impotencia de poder hacer resucitar a Nicolás, porque no hay derecho que a un chico joven le quiten la vida. Tú me decías, se te fue de las manos, no sabías, te engañaron, en principio te habían dicho que era un cumpleaños con 150 personas y entraban millones, más de 500 chicos. Ya cuando había 500 chicos, más o menos, a ojo de buen cubero, porque ya estaba lleno acá, y yo vi que venía otro micro más ahí en la esquina, estaban bajando, me agarró una angustia tremenda, una impotencia y llamé a la policía. ¿Llamaste en 911? Sí, 911, pero enseguida le dije que estoy acá, dice, si hay cuatro patrulleros ahí, entonces le hizo entrar acá. Y también mi vecina llamó policía. Y había otro señor que también llamó policía, le dije, llamen, llamen rápido, que venga a sacar todo esto. Vinieron y no querían retirarse ninguno, al contrario, querían entrar. Así que tenía más o menos 500 adentro y 600 afuera. Y empujaron, empujaron, acá, se empuja uno con el otro y ahí se hace el problema. ¡Gracias!